Hola a todos, bienvenidos a este último webinar, último en la serie de seminarios virtuales en Desarrollo Productivo y Competitividad en Honduras. Mi nombre es Gina Cárdenas, hago parte de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID y junto, de esta división, junto con la Universidad de Naciones Unidas y la UNESCO, estamos desarrollando este conjunto de webinars en Honduras. Hoy tenemos como invitada especial a Silvina Monchi, quien nos estará hablando sobre las micro y pequeñas empresas ante los desafíos de la digitalización y la transformación digital, desarrollo de capacidades tecnológicas y organizacionales y retos para las políticas públicas. Estamos cerrando con broche de oro esta serie y hoy moderará este espacio Carlos Ferraro, que es consultor, asesor y docente en temas relacionados con políticas de desarrollo MIPIME, programas asociativos y competitividad territorial. También es docente de las maestrías de desarrollo territorial de la Universidad Tecnológica Nacional, sede de Buenos Aires, y participa en el diseño y dictado de clases de una nueva maestría en gestión de políticas públicas que se está dictando en forma virtual en la Universidad de San Marcos, en Perú. Ha sido recientemente asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Argentina, y también ha trabajado durante casi tres décadas en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos la conversación y los invito a todos a que participen activamente de este webinar, dejando sus preguntas a través del chat de Zoom. Muchas gracias y tomas la palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias Gina, muchas gracias a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de darle la palabra a Silvina, yo quiero presentar este curso, este webinar, este conversatorio, está en el marco de un curso en formato híbrido, si podés pasar la siguiente, exacto, que estamos organizando con el BID, la división, la unidad de tecnología, innovación y competitividad para Honduras, un curso sobre desarrollo productivo y competitividad que está dirigido a funcionarios de gobierno, consultores, representantes de cámaras, gremiales empresarias, con la idea de transmitir algunas experiencias y generar un marco de trabajo participativo para discutir algunos temas que son de interés justamente para promover el desarrollo productivo, inclusivo y sustentable en Honduras. La siguiente, por favor. Vamos a tener ocho módulos en tres días. Este seminario comienza la modalidad presencial el lunes próximo, el lunes 24, en Tegucigalpa. Hay unos primeros módulos sobre el diagnóstico económico productivo de Honduras, su ubicación en el contexto competitivo mundial. En el final, analizaremos también la complejidad económica del entramado productivo del país, junto con algunos temas vinculados a especialización inteligente, cadena de valor, el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas. También daremos algún enfoque sobre las políticas e instrumentos de apoyo a MIPIMES. Y vamos a concluir en los últimos dos módulos con un abordaje sobre el sistema de calidad, la infraestructura para la calidad, las normas, todo lo que tiene que ver con los institutos que proporcionan medidas y normas en el país y las mejores prácticas. Y en el último, perdón, en el último módulo vamos a abordar también la necesidad de diálogo público-privado, justamente para llevar adelante estas tareas de desarrollo productivo y competitividad. Los docentes de este curso están coordinados por Carlo Pietrobelli, Carlo es italiano, es docente en la Cátedra UNESCO en la Universidad de Maastricht en Holanda, y también docente en la Universidad de Roma III en Italia. Es quien coordina como director académico y también va a participar presencialmente y ha elaborado este programa donde yo he colaborado. Y también van a estar como docentes Ulrich Armes Littke, que es alemán, investigador también en temas de economía de la innovación, últimamente ha trabajado en los temas de calidad, pero también tiene una rica experiencia en temas de desarrollo territorial y en facilitación de trabajo participativo en este tipo de reuniones. Justamente nosotros queremos que la presencial sea participativa y también este webinar lo abrimos a las preguntas de ustedes. Y también va a estar Jorge Valverde, que es chileno y es docente en la Universidad de Naciones Unidas en Maastricht, y creo que también lo vi aquí entre la lista de los que están siguiendo este conversatorio. Una más, por favor. En realidad, bueno, nosotros queremos centrarnos en este programa o en esta actividad de formación, en cómo se diseñan y ejecutan las políticas y cómo se consigue una colaboración responsable entre el sector público y privado. Hemos tenido un primer webinar en esta serie a cargo de Segura, que nos contó la experiencia de Costa Rica sobre la articulación público-privada. Y también vamos a tratar algunos de esos temas allá en Tegucigalpa el lunes o a partir del lunes. Queremos que sea participativo y multidisciplinario. Tenemos abordajes diferentes entre los docentes que se complementan. Venimos de distintas experiencias y escuelas. Y vamos a proponer una serie de ejercicios a modo de grupal o de taller en clase en Tegucigalpa para ir generando una dinámica de trabajo entre todos. No sé, a ver cuál es la que sigue. Creo que, bueno, yo con esto ya doy cierre. Efectivamente, les conté un poco que estos conversatorios, junto con los cuatro anteriores, que fueron sobre los temas de normalidad, los temas de tecnología, los temas de clústeres y grupos asociativos, junto con el de articulación público-privada, eran un poco para entrar en calor y empezar ya con la formación en un modo virtual, que esperamos que sea más intensa la semana próxima. Este módulo, este abordaje sobre los temas de digitalización, industria 4.0 y todos los temas vinculados, son un tema que aparece en la agenda como un tema importante en todos los países. En otros trabajos que estamos haciendo también para el banco, está apareciendo en las entrevistas como un tema destacado entre los retos. Así que creo que esto le da un interés adicional a la presentación de Silvina. Silvina actualmente es directora de Desarrollo de Cadena de Valor en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, lo que era antes la CEPIME y era parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y quiero destacar que Silvina combina esta experiencia en la administración pública, viene también de haber trabajado en el Ministerio de Ciencia y Técnica, tuvo a su cargo programas como el FONTAR, el Fondo Tecnológico, participó también en el programa de PROSAP. Además de su experiencia profesional, tiene título de doctora en Economía, de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Política y Gestión. Pero yo lo que quiero destacar es esta combinación de una excelencia profesional con estudio, con una práctica prolongada en la administración pública. Porque uno de los temas que vamos a ver en que la implementación de buenas políticas de desarrollo productivo requiere de cierto trayecto, es un proceso y en este proceso también influyen los procesos personales, los procesos de las personas, los profesionales que van teniendo a cargo esta tarea. Sin más, le doy la palabra a Silvina para que se termine de presentar, si me olvidé alguna cosa importante, y para que también nos cuente un poquito, bueno, ella cómo llega a esta experiencia y que empiece ya a resaltar los temas que son de mayor interés para la provincia. Adelante, Silvina. Bueno, muchas gracias, Carlo. Gracias por la invitación a Carlo, a los organizadores de estos encuentros, de este webinar. Y bueno, buenas tardes. En el caso de Argentina, buenos días para Honduras a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio. Como mencionaba Carlo, me ha tocado estar trabajando en el Fondo Tecnológico Argentino, con proyectos de tipo tecnológico, proyectos de clúster, de la conformación de centros tecnológicos, en el PROSAP también con lo que son clúster, y luego más recientemente desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Desarrollo Productivo, puntualmente en lo que era la CEPIME, actual subsecretaría, en todos los temas que han sido de transformación digital e industria 4.0. Dos puntos que me gustaría destacar, digamos, de esta combinación un poco de la gestión pública y el trabajo de la academia, de las investigaciones que me han tocado hacer, muy enfocadas en casos de estudios generalmente, y es que lo que se observa frente a este tipo de cambios, como es la transformación digital y el introducirse en la digitalización, en el 4.0, es el tema de que los cambios tecnológicos, ya sea a nivel de las empresas, de las cadenas de valor, de las regiones, difícilmente sean automáticos, o sea, no se dan automáticamente, requieren de procesos graduales, a distintos ritmos, dependiendo de si estás en un entorno de país desarrollado, país en desarrollo, que requiere de capacidades que se van acumulando, que tienen que ser previas y que se van acumulando, no solo en cuestiones tecnológicas, sino también en lo productivo, en la parte de la gestión, en capacidades organizacionales, y el entorno influye generalmente en todo esto, a nivel económico, político, de las trayectorias, de las instituciones que forman parte y organizaciones de esos entramados. Y otro de los puntos es el punto de cuando se implementan este tipo de programas y se llevan adelante estas experiencias de cambios en las empresas, en las cadenas, etc., algo que se podría denominar el efecto de demostración. Ante estos cambios no todas las empresas se aventuran a llevar adelante los cambios, generalmente, o por falta de capacidad, o por falta de poder visualizar los beneficios de todos estos cambios, entonces ocurre que hay un grupo de empresas que arrancan y a partir de que ven los resultados en sus pares es que empiezan a trabajar y se genera un poco este efecto de contagio. Entonces creo que esto es lo que ocurre y en estos procesos se dan este tipo de situaciones habitualmente. Hoy nos toca el gran desafío de la transformación digital. Un poco en síntesis, como para comentarlo. A ver qué pasó la segunda. Ahí estamos. Bueno, ¿por qué la transformación digital se presenta como uno de los grandes desafíos en términos de los gobiernos, de las economías mundiales? Estamos frente a un cambio de paradigmas, se lo denomina la cuarta revolución industrial, y cuando hablamos de tecnologías 4.0, en realidad no es solo la industria 4.0, estamos hablando también a nivel de la agricultura, de los ámbitos de la salud, de la parte de gobiernos, de lo que son smart cities o la parte urbanística. Se habla también de una nueva fase de las TICs, porque esto no comienza hoy, no comienza en esta última década. Hablamos de una sucesión de cambios de paradigmas y de revoluciones de todo esto que ha sido en este sentido. Y que la realidad es que, como mencionaba Carlos, es un desafío que se presenta en esta búsqueda por las mejoras de productividad y ante los cambios que hubo y la crisis global, los gobiernos en países desarrollados han puesto una fuerte impronta en todo esto, en alianza con grandes empresas del ámbito industrial, del hardware, pero también de las grandes plataformas como son Amazon, Google, etc. Con lo cual, este es un cambio donde participan actores de distintos sectores productivos y mismos de los ámbitos gubernamentales. A modo de ejemplo, digamos, de por qué es necesario encarar todos estos procesos en lo que son las economías en desarrollo, bueno, ya bien en la presentación que hizo en su momento Claudio Maggi habló de las brechas que hay de productividad y lógicamente los países en desarrollo se encuentran ante fuertes brechas, significativas brechas de lo que son los países desarrollados y es a partir de ahí que hay que hacer un fuerte trabajo por atenuar estas brechas y bueno, de esta manera mantenerse en lo que son los mercados externos, pero mismo a nivel de los mercados internos por parte de las empresas, de las organizaciones, el poder estar a la altura, digamos, y evitar todas las amenazas de lo que puede hacer la introducción y la competencia externa. Entonces, este camino de la digitalización se presenta como una necesidad y como un gran desafío. Ahora, ¿cómo ha sido este cambio a nivel organizacional? Yo no voy a entrar en detalles, estoy mostrando acá dentro de lo que es la presentación que estas revoluciones, que hoy estamos ante la parte de todo lo que es la revolución digital y podríamos decir la industria de 4.0, pero que hemos tenido otras revoluciones previas y no solamente en el sector de la industria, también lo hablamos en el sector agropecuario, con todo lo que es las primeras revoluciones que están de la mano de lo que es la mecanización, la máquina de vapor, la energía hidráulica, la atracción a sangre a nivel agropecuario, y que luego sí ya pasamos a una etapa en lo que es el sector agropecuario, más de mecanización de lo que es la introducción de las maquinarias agrícolas, y a nivel industrial sí estamos hablando de lo que es la presión de la electricidad, en términos organizacionales, lo que es la producción en serie, y ya sí a partir de la década del 70, lo que es la aparición de más de la automatización en las industrias y la revolución de las TIC, con todo lo que es la electrónica. Pero a nivel de la agricultura, sí aparece lo que se denomina, digamos, el mayor foco en lo que es también la precisión en términos de datos de la agricultura, por eso se lo denomina agricultura de precisión. Hasta llegar a estas últimas décadas en lo que es, sí ya la parte de la aplicación, digamos, de la inteligencia, de la información que se puede dar en grandes volúmenes de datos, y lograr integrar muchas de las tecnologías que antes ya existían, ya desde la etapa de la revolución TIC, pero que ahora se logran integrar, y además con el uso de internet, y la posibilidad de la nube, y la automatización de muchos de estos procesamientos de la información, es que se pega este salto a lo que se llama esta etapa más de inteligencia. Yo no voy a detenerme, pero sí, pensando que estos son cambios graduales, cuando nosotros hablamos desde la industria en términos de digitalización, generalmente en la industria, como en la parte de la agricultura, siempre se ha estado muy preocupado por aumentar la producción de los bienes, por mejorar la cosecha, por mejorar la producción agrícola, pero no se ha estado tan centrado, o mismo la compra de equipamiento, no tanto centrado en el aprovechamiento de la información y de los datos. Entonces, cuando vamos a la parte de la industria, toda esta parte de la informatización, arrancó fundamentalmente en actividades más administrativas, contables, se fueron introduciendo algunos sistemas para la gestión con el cliente, como el CRM, el SRM para la gestión con los proveedores, todos sistemas que luego, en la siguiente fase, ya más de digitalización y transformación digital, otros sistemas aparecen como el LRP, que ya permite a nivel de la empresa estar integrando mucha de esa información en las distintas etapas de los procesos productivos, y aparecen sistemas bien aplicados a la industria, como es SCADA, para poder monitorear cada uno de esos procesos. Recién ahí es donde empezamos a ver integración y empezamos a ver el involucramiento para aplicado más a la industria. Hasta que pegamos, sí, este salto a Industria 4.0 con otro tipo de tecnologías que integran muchas de estas, que permiten un mayor avance en la analítica, en el procesamiento de esta información, gracias a Internet, la nube, y nuevas tecnologías. Internet de las cosas, inteligencia artificial, la realidad virtual, la fabricación digital, blockchain, etc. A nivel de la agricultura, uno de estos primeros grandes pasos es la agricultura de precisión. Argentina, en este caso particular, es un referente en agricultura de precisión. contamos con un grupo de unas 60 empresas dedicadas a la agricultura de precisión y se centró más en la gestión agrícola, es decir, en sistemas para la gestión agrícola, para mapear, para monitorear, tener precisión en datos de humedad, fertilización, etc., como para mejorar, lógicamente, la productividad, los rendimientos, el uso mucho de toda la tecnología satelital, pero eso se procesaba, esa información, al igual que pasaba antes de la industria, se procesaba manualmente. Lo que permite la industria 4.0 es trabajar a nivel de plataformas digitales, con datos capturados de forma remota, con los algoritmos, etc., e integrar las distintas fases de las cadenas de valor. Esto es muy importante porque los cambios que se dan en la reorganización de cadenas de valor, la tercerización, etc., exigió que haya una mayor interconexión entre agricultores y las siguientes fases de las cadenas agroindustriales en las cadenas industriales lo mismo, y lo que se permitió es este procesamiento automático. Entonces, ¿por qué resaltamos tanto el tema de la importancia de las cadenas de valor? Y pensando un poco en los países en desarrollo, donde tenemos mucho de cadenas agroindustriales, la importancia de tener una mayor precisión en las distintas fases de la cadena, desde la parte más primaria, toda la parte de la mecánica aplicada a todo lo que son los cultivos, etc., el uso de, como vemos ahí en la foto, drones, monitores, luego pasamos a la parte más industrial, el uso mucho de los sensores, sensores que comuniquen las máquinas y las permitan interconectar y llevar esa información, o a los sistemas que tienen las empresas o a la nube, y que esto involucra toda la parte de la comercialización, la logística, etc. Para los sectores agroalimentarios, esto es una gran oportunidad también porque con todas las exigencias que hay en materia de calidad, de inocuidad de alimentos, etc., implica un fuerte avance en términos de mejoras de la trazabilidad. Así que, bueno, eso es un poco a modo de síntesis. El cómo han encarado los países, esto, no vamos a detallarlos, esta presentación a ustedes les va a quedar, pero sí es importante que vean que ha habido planes a nivel de los distintos países desarrollados, países en desarrollo también, a nivel regional, hay distintos planes de 4.0, como en Brasil, como en Argentina mismo, pero que han tenido una fuerte impronta en todo esto, ¿no? Y a modo de ejemplo, algunos casos como Alemania, España, Estados Unidos, Brasil, que estoy acá proyectando, donde se han trabajado en plataformas industriales 4.0, en programas específicos para las pymes, siempre se ha trabajado mucho en el tema de los autodiagnósticos para ver la madurez digital, en España con los programas gubernamentales, bueno, la zona vasca, Brasil también con sus programas, Estados Unidos con lo que es la manufactura avanzada, pero me gusta resaltar acá, tal como se proyecta, que hay también un fuerte trabajo en lo que es la inversión y la preocupación porque centros tecnológicos, centros intermediarios, los intermediarios en los territorios están trabajando fuertemente en esta transformación digital, entonces hay mucho de la inversión puesta también en este tipo de centros tecnológicos, centros de servicios a las pymes. Buenísimo, gracias Silvina, vamos bien con los tiempos y justamente yo te quería ahora pedir o preguntar mejor dicho cómo se fue trabajando todo esto desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y si nos puedes contar algunos casos que puedan ser útiles. Bárbaro. Bueno, el trabajo en lo que es transformación digital ya viene de hace algunos años puntualmente a mí me toca estar más enfocada en lo que es la gestión en esta última gestión desde el año 2019 y más puntualmente en el 2020 y desde la gestión ya se contaba con algunos trabajos algunos realizados por el BID por la CEPAL que venían trabajando en algunos relevamientos entonces no solo relevamientos sino que podíamos acceder a información de otros trabajos realizados en países desarrollados y es acá donde nos parecía que una de las cuestiones fundamentales es bueno cómo se aborda todo esto cuál es el abordaje que tenemos que hacer de tipo estratégico y para el tratamiento de este tipo de programas y una de las cuestiones claves es considerar que esto es un cambio gradual tener en cuenta la gradualidad de que requiere como decía antes la acumulación de capacidades tener en cuenta la madurez digital cuando mirábamos las etapas las distintas revoluciones industriales y cuando se ven los diagnósticos los países en desarrollo me remito más a lo que es Argentina que conozco más la gran mayoría de las empresas y en su gran entramado que es PYME se encuentran en lo que podríamos denominar el 1.0 o 2.0 algunas en estadios anteriores porque todavía están trabajando a papel a lápiz y papel en la organización tanto a nivel agropecuario como a nivel industrial entonces se requiere de capacidades que poco a poco se van a ir no se puede arrancar del 1.0 y probablemente no vas a pasar al 4.0 y nunca lo tengas que hacer quizás pero que sí implica un cambio gradual de todo esto y un cambio organizacional porque esa información tiene que servir para la toma de decisiones entonces implica cambios en los modelos de negocios implica el involucramiento de instituciones intermediarias cámaras empresariales o sea toda esta integración y articulación a nivel de las cadenas de valor y de todas las instituciones que forman parte en estas cadenas de valor y además tener en cuenta de que esta es una actividad donde hay involucrada toda una es interdisciplinaria en el sentido de estar involucrados los sectores de las TIC de la electrónica de las telecomunicaciones de los negocios de las estadísticas etcétera con lo cual hay todo un conjunto de capacidades de desarrollar de tipo tecnológicas productivas articulación organizacionales científicas etcétera o sea este trabajo no es solamente con el sector privado es también con el sector científico y tecnológico es con las distintas áreas gubernamentales no solo era la CEPIMEN en el momento que arrancamos la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa digamos toda la impronta se le quiso dar desde la Secretaría desde el Ministerio sino que se ha trabajado conjuntamente con la Agencia de Masí en algunas cuestiones con el Ministerio de Agricultura la Secretaría de Economía del Conocimiento etcétera y algunos ejemplos porque cuando hablamos industria 4.0 siempre parece que es una tecnología como inalcanzable como que no estamos en condiciones de encararlo como que tan lejos estamos de todo esto pero hago tanto hincapié en el recorrido que hay hasta ahí porque en realidad muchas de las tecnologías ya existían y lo que ocurre es que poco a poco hay que ir implementándolas y viendo de qué manera cuál es el mejor camino y eso es a partir de cada empresa entonces un poco hablando de algunos ejemplos de empresas empresas que son argentinas por ejemplo para toda la parte más agropecuaria que trabajan como es el caso de Quilimo con herramientas de Big Data para lo que es la gestión de riego o sea que se busca ahorrar agua y te permite tener la certificación de huella hídrica con la medición de aguas dulces en campos otro caso como es esta empresa que es un servicio de monitoreo pero para el sector más vinculado a la pícola a las frutas con trabajos de soluciones de software y hardware en todo lo que es el monitoreo de procesos de polinización empresas como CIMA que trabajan con sistemas inteligentes de monitoreo acá siempre lo que se está buscando es la recolección y digamos todos los datos vinculados a registrar malezas plagas enfermedades pero lo que te permite esto es que si vos tenés un área determinada de hectáreas es de alguna manera segmentar hacer un zonificar entonces en una zona identificar cuáles son los problemas para la cosecha para la siembra etcétera y de esa manera tener información mucho más precisa y no nos quedamos solamente en los procesos productivos de esas etapas sino que también hay otras empresas que más dedicadas a plataformas para toda la etapa de comercialización como acá se muestra y si nos vamos a los casos más industriales este trabajo fue interesante sobre todo para todo el armado cuando estábamos armando el plan en mi caso me tocaba trabajar directamente como se comentaba con la Cepime en lo que fue el plan también de transformación productiva de la Cepime y este trabajo que es un trabajo de la Cepal acá citado analizaba 15 casos de empresas en el interior del país en la región centro que es la región de mayor concentración industrial y a partir de ahí es que encontrábamos casos como empresas digo es importante ver esta diversidad de 5 empleados una empresa joven en el interior de la provincia de Córdoba y la necesidad de ellos era monitorear stocks y parámetros de procesos de producción o sea medir la temperatura de un fermentador la cantidad de líquido todo eso en tiempo real entonces bueno da la casualidad que los dueños de estas empresas están involucrados al sector de las TIC pero de todas maneras lo que hicieron fue armar una solución para incorporar sensores y conectar con los tanques de producción la parte de almacenamiento y heladeras y además desarrollaron un sistema de monitoreo y control de toda esta parte de producción y almacenamiento esa información va vía internet a la nube ellos pudieron identificar un cloud gratuito de Amazon y a partir de ahí es que en definitiva el beneficio fue mejorar la eficiencia en lo que era el manejo de inventarios y de producción resolvió un problema que ellos tenían otro caso como el de Córdoba también la provincia de Córdoba una localidad del interior la necesidad era aumentar la escala a una industria láctea y lo que implementaron fue robótica avanzada pero ¿por qué dicen que es parcialmente 4.0? porque ellos automatizaron una parte de su producción de envasado de servicios en toda la parte de quesos y de sector de envasado y a través de un PLS en cada área automatizaron este proceso y lograron que las máquinas interactuaran ¿no? pero no tienen un almacenamiento automático en la nube ellos en realidad trabajan más con su sistema local y por eso es que es semi 4.0 por decirlo de alguna manera pero lo importante acá es que ellos lograron la digitalización y a partir de ahí tenían información del proceso fallas temperaturas etcétera ¿no? o sea que también apuntó a mejoras en sus tareas y por último el último caso que es el de envases es en una localidad del interior muy conocida por toda su experiencia en desarrollo local de la provincia de Santa Fe que es Rafaela en estos casos ellos lo que logran es la interconexión de todo lo que es las máquinas tenían un proveedor local y a partir de ahí ellos lo que logran ahí es toda la parte de sistematizar información lograr estadísticas en distintos temas como en la parte de los procesos de producción las fallas desechos etcétera todo esto apunta a todo lo que es la mejora de eficiencia es decir las experiencias son diversas este trabajo revela datos interesantes porque lo que muestra es que las empresas que las empuja a la digitalización ¿no? y hay distintos motivos en general buscan resolver problemas otras están interesadas en iniciar este camino de la digitalización buscando mejoras de productividad y una gran un gran tema y sobre todo nosotros en un entramado muy heterogéneo en términos de capacidades etcétera es que las empresas cuentan con tecnologías de todo tipo tecnologías con una antigüedad de 5 años de 10 años de 15 años unas máquinas importadas de Italia otras de Alemania otras o sea el poner los sensores en estas máquinas interconectarlas llevarlas a la nube o al sistema que tenga localmente la empresa es un desarrollo a medida y es ahí donde se requiere de las capacidades locales de todas estas capacidades locales para llevar adelante estos cambios otro ejemplo que pongo ya de una institución intermedia un centro tecnológico ubicado en la localidad de Tandil localidad de la provincia de Buenos Aires ellos trabajan con tecnologías aplicadas del sector agropecuario más enfocadamente desarrollos de software especializado han trabajado con drones procesamiento multispectoral de imágenes de cultivo toda una serie de tecnologías aplicadas a las necesidades locales en materia agropecuaria para ir digitalizando todo el sector agropecuario pero bueno teniendo en cuenta estas experiencias qué es lo que se observaba y qué es lo que revelan los datos de los distintos estudios y la experiencia misma un desconocimiento muy grande por lo que son las tecnologías de la transformación digital del 4.0 la falta de personal y gerentes capacitados que juegan un rol clave en estos cambios la falta de capacidades digitales de proveedores locales las dificultades en la interconectividad de los equipamientos como contaba recientemente lo que implica la resistencia al cambio porque bueno las personas no saben las empresas no saben los beneficios que van a tener dudan no se animan al cambio no cuentan con las capacidades suficientes y a veces no cuentan con la visión integral y de largo plazo para implementar todo esto sumado a que planteaban las dificultades del financiamiento al encarar este tipo de inversiones esto es lo que llevó a que se armara se confeccionara un plan de desarrollo productivo 4.0 que apuntaba a impulsar la adopción del paradigma y el desarrollo de soluciones tecnológicas también es decir desde la oferta trabajar esto también y dada la situación digamos y el panorama a partir de ahí es que sí se apunta a la sensibilización a la formación a generar una masa de especialistas 4.0 promover la inversión en todo esto y un fuerte trabajo en lo que es el fortalecimiento y articulación de las capacidades institucionales entonces cuando miramos acá las grandes ejes y líneas de acción se apunta a todo lo que es la capacitación o sea sensibilizar falta mucho de sensibilización todavía las empresas no saben hasta dónde están los beneficios y están en estadios tan iniciales que tampoco les parece tan inalcanzable que hay que trabajar mucho en esto de por algún lado hay que empezar y hay que ver hasta dónde se llega y autodiagnosticar por otro lado acompañar en diagnósticos más precisos hacer una planificación a nivel de las empresas tanto en las pymes industriales pero también a nivel agropecuario y que haya las instituciones y los consultores y los especialistas para acompañar en todo este proceso la parte de inversión que es fundamentalmente enfocada en lo que es el financiamiento lo incorpora ya la tecnología y la parte de la vinculación y el fortalecimiento institucional como me comentaba este rol que juegan las instituciones intermediarias con los centros de servicios centros tecnológicos esta oferta de centros tecnológicos que no solamente desarrolla tecnología sino que acompaña en toda esta implementación con los desarrollos a medidas o con servicios tecnológicos 4.0 con lo cual en definitiva cuando nosotros pensamos esta política de transformación digital y pensamos en esta ruta o en este camino que hay que recorrer hay una cuestión fundamental de saber de dónde partimos tenemos que hacer un diagnóstico de madurez digital hay toda una serie de ejercicios en lo que son los autodiagnósticos la Secretaría de Industria lo que era el Ministerio cuenta con su propio autodiagnóstico que lo trabajamos conjuntamente con todo un conjunto de instituciones en lo que es una plataforma que llamamos Sintech 4.0 que como comentaba son parte eran parte de la CEPIM la agencia IMASDEMASI el INTI todo un conjunto de instituciones y bueno trabajar esos diagnósticos porque es importante la segmentación o sea hay que saber si partimos del 1.0 si uno es un estadio anterior o sea cuando lo hablamos a nivel agro o a nivel industria o tenemos que arrancar por buenas prácticas agrícolas y a partir de ahí empezar a trabajar algo de la digitalización o fortalecer esa parte y luego hacerlo y mismo a nivel industrial muchas empresas todavía necesitan mejorar organizacionalmente su layout etcétera y quizás necesitan una gran masa de esas pymes arrancar más por los métodos de tipo Kaizen y todos esos métodos que ayudan a la mejor organizacional y a partir de ahí vas paso a paso a la digitalización quizás de a poco porque es necesario acompañar todo esto con la capacitación del personal o sea esto requiere un cambio también en cierto de cierta manera en los perfiles en la capacitación del personal de las empresas del mundo de los productores para que estén familiarizándose poco a poco con todas estas tecnologías y tener una planificación y en esa implementación es que es importante digamos todo lo que es el financiamiento el apoyo de los programas públicos es muy importante el rol acá del financiamiento también de los bancos pero bueno en definitiva esto requiere mucho de partir de un diagnóstico pero sensibilizar y llevar adelante capacitaciones y de alguna manera en este camino dar por paso siguiente lo que es la asistencia técnica para llevar adelante implementar efectivamente todos estos planes hay todo un conjunto de actores que entran en juego en todo esto porque la empresa difícilmente hace un cambio aisladamente y obviamente está el acompañamiento de los programas públicos está el acompañamiento de las universidades de las agencias de desarrollo de instituciones científicas y tecnológicas está jugando un rol fuerte en el caso de Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el INTI el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que viene trabajando fuertemente con agricultura de precisión la necesidad de formar expertos o especialistas 4.0 las empresas que plantean muchas veces quiero llevar adelante este cambio pero no tengo el especialista que me acompañe entonces hay que formar también una masa crítica de especialistas que acompañe tanto a nivel agropecuario como a nivel industrial el rol de los centros tecnológicos en la parte de todo lo que son servicios nosotros venimos trabajando bueno con programas del BID con programas también de uno de los programas del Banco de Integración Centroamericana pero con el programa BID estuvimos trabajando en una convocatoria de centros tecnológicos y se presentaron proyectos para lo que es industrias 4.0 para lo que son servicios 4.0 una de las redes con las que más se ha trabajado es la red ADIMRA que es parte también de la plataforma INTECH muy abocada a lo que es el sector más metalmecánico pero ellos vienen trabajando mucho con el desarrollo a medida esto que comentaba de el desarrollo de sistemas embebidos a medida donde la empresa necesita interconectar máquinas que no están ni tan actualizadas ni necesariamente con la misma formatos etcétera entonces hay desarrollos a medida para todo esto temas de impresoras 3D y otro tipo de servicios unidades de transformación digital es un programa que se apuntó a las unidades de transformación que acompañan lo que son diagnósticos y toda la parte de planes estratégicos y también hemos hecho un trabajo muy fuerte en lo que son las cámaras las cámaras empresariales para empezar a sensibilizar también a los referentes de cámaras y la importancia de que esto llegue a las pymes asociadas a estas cámaras ya para para ir cerrando quisiera comentar algo de Honduras Carlos porque bueno gracias a un conjunto de documentos que me compartió Carlos sobre Honduras me parecía interesante pensar también en el punto de partida de Honduras y lo que veía de la información que estaba ahí era que hay todo un conjunto de instituciones comunidades de transformación tecnológica uno de los trabajos de Claudio Maggi donde están actores claves para todos estos cambios como la dirección de ciencia y tecnología agropecuaria adicta que viene a ser una especie de gemelo del INTA para nosotros el instituto hondureño de café que es uno de los sectores preponderantes de ahí o sea para trabajar esta parte quizás de capacitaciones de sensibilización lo que es el SEMPRENDE que trabaja en la alianza con centros de desarrollo empresarial cámaras de comercio incubadoras que vienen trabajando apuntando al desarrollo de software porque es importante estos desarrollos a medida a nivel local y todo un conjunto de programas como el Honduras Startup el Honduras Consume Local el chequeo digital o sea que Honduras ya cuenta con un autodiagnóstico que fue trabajado con el BID y con la Fundación País Digital comercio electrónico para todos con todo lo que es creación de páginas web es decir ya hay una cierta base que ayuda muchas veces a pensar en cómo desarrollar esta política de transformación digital y de qué manera los programas pueden ir encontrando este anclaje territorial en este tipo de instituciones a nivel de las distintas regiones considerando los niveles de madurez de las empresas que hay en Honduras Bien para cerrar hay varias preguntas pero para cerrar ¿cuáles son los desafíos los retos y las oportunidades para enfrentar estos temas? Desde la experiencia por lo menos de Argentina y lo que uno puede ver en otros países es que no hay un solo camino digamos hay mucho para trabajar a nivel de las capacidades locales en función de las capacidades locales de la red institucional de las cadenas de valor existentes del país los sectores más fuertes dónde están entramados los niveles de madurez etcétera o sea hay que adecuarse un poco a las idiosincrasias locales a las necesidades locales y mismo a las capacidades y partir de ahí pero además hay que trabajar muy fuertemente en la adecuación de la infraestructura la conectividad internet los estándares y la regulación que va surgiendo a nivel mundial de todo esto y si se hace importante esto en términos de las pymes pero mucho el trabajo de desarrollo de competencias gerenciales de los trabajadores que inclusive en trabajos internacionales y de análisis internacional de otros países es un gran desafío el de tener capacidades adecuadas ahí y después toda la parte más institucional ese fortalecimiento que hay oportunidades y creo yo por lo menos en el caso de Argentina también nos toca mucho que tenemos todo un sector TIC con una importante exportación y que se fue desarrollando a lo largo de los años es cómo conectar esta oferta y demanda porque uno piensa de que toda la tecnología en los casos en países de desarrollo tiene que venir de afuera y en realidad se cuenta a nivel local con capacidades propias para desarrollos a medida que es lo que más necesitamos porque necesitamos ayornarnos digamos adecuarnos a lo que tenemos y partir de ahí y sí tener una planificación de cómo seguir pero bueno es un gran desafío el llevar adelante todo este plan de desarrollo productivo 4.0 y a nivel de los países en desarrollo le encarar este tipo de políticas y de planificación Bien ¿Tenemos algo más? No hasta acá estaríamos y podríamos dejar abierto el espacio a preguntas Sí acá tengo varias preguntas que ahora te las voy a hacer quería comentar que muy buena la presentación bien con los tiempos gracias Silvina los ejemplos también son lindos son ilustrativos más allá de que algunos en fin tenemos ejemplos del agro el sector lácteo bueno por ahí podemos después usar el de la cerveza para un brindis pero eso va a quedar a lo mejor para la fase presencial un comentario que yo quería citar en esto Silvina citó un documento con análisis de casos que publicó la Cepal pero que los tres autores Mota Moreno y Azcúa son gente que viene de la universidad de la universidad pública entonces ahí hay toda una trayectoria también y una complementación entre una investigación aplicada para conocer la realidad analizar los casos y poder difundirlos y aprender de ellos entonces un poco para mostrar también esta mirada sistémica que nosotros vamos a tratar de difundir y explicitar en la fase siguiente del curso tengo tres preguntas que te las voy a hacer en forma te las hago seguidas para que te organizes porque algunos temas están vinculados y también para que manejes bien vos los tiempos una pregunta gira alrededor del papel de las políticas públicas para el desarrollo y transformación digital de las BIPES para que pueda ser aplicable justamente al caso hondureño otra pregunta que nos hace Silvia Donner es en Argentina se han concebido alianzas con grandes plataformas de qué forma o cómo se han concebido las alianzas con las grandes plataformas dentro de la estrategia para apoyar la digitalización de las BIPES y las dos últimas son cuatro en realidad que debería contener una política pública bueno esta ya la dije esta está parecida qué debería contener una política pública para ser efectiva para las MIPIMES es parecida a la primera y después hay otra que habla de que muchas veces hay grandes expectativas en que la tecnología va a resolver los problemas de las empresas y la pregunta concreta es qué lecciones nos puedes contar sobre tu experiencia en materia de proyectos que no han resultado y que fallaron o sea cómo aprender de los errores y aparece una última y con eso ya las hago todas al menos hasta ahora es qué ha funcionado como incentivo para que las empresas usen el autodiagnóstico de madurez digital te las puedo después ir recordando por las dudas no te das problemas andar respondiendo y lo vamos viendo bueno voy respondiendo y mismo bueno ahora viendo quienes están presentes acá en este webinar hay colegas hay colegas que vienen trabajando en la CEPIME Héctor Castelo Martín Alvarracín lo veo a Esteban Cacín también conectado bueno hemos estado trabajando en todo lo que es esta política y mismo algunos de los integrantes del equipo en todo lo que ha sido la política de transformación digital así que cualquiera de sus comentarios invitados también para sumarse en lo que es la política para pequeñas empresas uno lo que observa digamos para la pequeña empresa primero que a veces uno se circuncribe pensando de que por ser pequeña empresa no cuenta con capacidades y creo que una de las grandes cuestiones acá es pensar en capacidades poníamos el ejemplo de esta empresa de cervezas que viene bien para el momento del brindis pero estábamos hablando de una empresa de cinco empleados sino que cuando hablamos de capacidades o mismo de los cargos o los dueños de estas empresas que sí le están poniendo una impronta digamos fuerte y que se preocupan mucho por la innovación a nivel de empresas en términos de procesos de información de tecnologías etcétera pero bueno esto es un punto de partida importante porque va mucho en términos de capacidades ahora bien cuando pensamos en las pequeñas empresas pequeño o sea o mismo nivel agropecuario claramente hay un camino por recorrer y seguramente tenemos que arrancar de mucho antes como decía hay muchas empresas que trabajan con el lápiz y el papel y que todavía tienen que pasar quizás a empezar a familiarizarse con la digitalización con no sé el comercio electrónico podría ser el trabajo más fuerte con toda la parte de su marketing o sea no hay un camino único para arrancar con todo esto pero es importante arrancarlo idealmente es interesante trabajarlo de decir bueno queremos conocer nuestro punto de partida donde estamos con un autodiagnóstico con un buen diagnóstico y una planificación inicial que no va a ser una planificación 4.0 va a ser una planificación quizás 1.0 2.0 porque tienen que empezar a digitalizarse y eso implica el mejorar las capacidades a nivel de la empresa en su totalidad porque tienen que capacitar el personal tienen que empezar a incorporarlo tuvimos una capacitación con la cámara alemana de comercio alemán argentina que venimos trabajando y ellos nos contaban algunos casos como un caso de una empresa de juguetes en Jujuy que el hijo es ingeniero y que desarrolló un sistema de inteligencia artificial como para que una de las máquinas detectara los errores para el juego del Jenga ¿no? entonces ¿qué nos mostraban? una foto de operarios donde estaban acostumbrados a trabajar con el lápiz y el papel pero que de golpe hubo que capacitarlos para trabajar con el manejo de esta información de este monitoreo que había que hacer y estamos hablando de empresas que están ubicadas en el norte argentino muy lejos digamos de lo que es el centro y el entramado industrial más fuerte que tiene el país es un paso a paso probablemente hay que arrancar a veces con mejorar las buenas prácticas agrícolas industriales con la cuestión organizacional y ir tecnificándose de a poco digitalizándose eso es un poco desde la experiencia lo que ha sido la primera era la parte de las políticas ese acompañamiento desde el punto de partida que se arranca ¿Cómo se han logrado las plataformas en Argentina? Voy a hablar un poco sobre todo desde la experiencia de lo que era la Secretaría PYME nosotros veníamos una de las plataformas con las que se trabajó es Intech 4.0 y ahí con el involucramiento de una plataforma público-privada donde obviamente se invitó a otros organismos públicos involucrados hicimos talleres para el trabajo de todo lo que era el autodiagnóstico los puntos de partida hoy existe una página web y ahí bueno se trabajó con cámaras como Adimra se ha trabajado con la UIA con la Unión Industrial Argentina estos han sido en el marco digamos de las reuniones que se han mantenido desde las autoridades y una decisión política de llevar adelante este plan de desarrollo productivo 4.0 y por supuesto la voluntad de las cámaras y este entramado empresarial que además de trabajar con redes de centros tecnológicos la UIA también está con un centro que hace toda la parte más de trabajo demostrativo y de invitar a la PyME a simular cómo es una mejora en todo esto que es el Centro X ellos también están trabajando mucho a nivel institucional entonces ahí es donde se da también un trabajo por lo que son redes de centros tecnológicos de la misma manera con las enzimas de Masí el acercamiento con algunos organismos y direcciones de innovación de la Secretaría de Agricultura esta es una plataforma que sí estuvimos trabajando de esa manera y se va tratando de seguir avanzando y de consolidándola ¿y qué debería contener una política pública para ser efectiva en todas estas temáticas? bueno está un poco de la mano de la primera pero claramente no podemos tomar esta política pública primero que creo que es clave también lo digo diferenciar de que hay política pública para la adopción de la transformación digital y hay política pública para apuntar más a la oferta 4.0 de la transformación digital estamos hablando ahí de el desarrollo de empresas que puedan trabajar con desarrollos más a medida que parece como vuelvo a decir no son inalcanzables estas tecnologías están muy de la mano con lo que ha sido ya el paradigma TIX pero que hay que seguir por supuesto pegando los saltos yo tengo el recuerdo y lo pongo de ejemplo siempre cuando trabajábamos con el programa de clúster en el Fondo Tecnológico Argentino estoy hablando del año 2006 se lanzó ese programa y uno de los proyectos que trabajamos fue un clúster incipiente que era el de sector foresto industrial y ellos trabajaron con todo el entramado en la provincia de Misiones y Corrientes estamos hablando del norte de Argentina límites con Brasil Paraguay Uruguay y entonces a partir de ahí es que ellos trabajaron fuertemente porque el proyecto surge de una incubadora de empresas que era de la Universidad de Misiones y esa incubadora por ejemplo tenía incubada empresas de software estoy hablando acá de proyectos que surgieron en el 2009 y que trabajaron software desde las incubadoras a medida para el sector forestal entonces uno de los proyectos que recuerdo es uno que se trabajó con una empresa de acerraderos mediana era una pyme y que le hicieron todo un trabajo a medida un software a medida para ver toda la cadena de montaje e identificar los errores entonces vos veías en la pantalla cuando visitamos la empresa y vimos el proyecto donde se identificaban los errores gracias a la aplicación de ese software que era de una empresa incubada entonces se trabaja la oferta y se trabaja la adopción y cuando trabajamos de adopción claramente es segmentar no podemos tomar a todas las pymes como que son lo mismo y además un tema que hemos trabajado mucho desde la cepime y desde el grupo desde el equipo de trabajo no es lo mismo la implementación de la transformación digital probablemente en el sector de la maquinaria agrícola el sector automotriz que en un sector más agroindustrial en un sector más de los alimentos probablemente podemos hacer en todos el autodiagnóstico pero después va a haber especificidad del tipo de tecnologías más convenientes o de qué manera trabajarla porque los modelos de negocios son diferentes entonces tenemos que encararlos con esa diferenciación y cuando hablamos del entramado pyme de un sector o de una región también diferenciar aquellas que están en los estadios más bajos más incipientes un tipo de tratamiento de programas o sea tenemos que apuntar a programas sencillos de una consultoría como ha habido en el caso de la cepime o sea se empezó a trabajar con programas como el PAC que es un programa del BID entonces era una consultoría que ayudaba a diagnosticar a identificar a empezar a hacer una planificación fuertemente con ese tipo de programas con otros programas que estamos por implementar también o sea identificar todas esas necesidades en función de las capacidades que tiene cada empresa y el estadio de madurez digital que tiene aquellas que son medianas con mayores capacidades o pymes con mayores capacidades pequeñas empresas si se puede apuntar al 3.0 al 4.0 pero esa diferenciación es clave porque si no trabajamos con políticas como que todo el entramado productivo fuera lo mismo y la realidad es que hay una diferenciación en madurez en capacidades y los programas tienen que adecuarse a ese tipo de necesidades y a saber que estamos hablando a veces de pequeñas muy pequeñas empresas Silvina hay dos que para ir cerrando si nos podemos extender un poquito más allá de la hora que tenían que ver una era con las lecciones que podés sacar de resultados fallidos digamos la otra tiene que ver con los incentivos para que las empresas utilicen el autodiagnóstico de madurez digital y de paso la última que acaba de incluir Carlos Pietro Belli es relacionada con los múltiples desafíos de las políticas adecuación de infraestructura estándares regulación normas desarrollo de competencias redes por dónde empezar cómo priorizar entre tantos temas pensando en un país como Honduras en función de tu experiencia a ver por el lado de arranco un poco digamos desde lo último y Argentina todavía estamos podríamos decir una etapa un tanto piloto de todo lo que ha sido esta política porque el plan desarrollo productivo 4.0 se largó en el mes de abril del año del 2021 entonces todavía estamos experimentando de alguna manera que es lo que se observa es que estamos en una etapa se ha estado en una etapa como de expandir todo esto y creo que por lo menos lo que se observa es que hay muchísimo trabajo por hacer todavía en lo que es sensibilización sensibilización y capacitaciones y acá hay un enorme desafío porque trabajar desde organismos nacionales requiere de trabajo mucho más estrechamente todavía con lo que son las economías regionales y el involucramiento de los distintos conglomerados que se dan a nivel productivo a nivel de las distintas regiones en el caso de Honduras es un país de dimensiones distintas a la de Argentina pero sí trabajar regionalmente esto y es ahí donde creo que el anclaje territorial es clave las instituciones intermediarias juegan un rol clave que para Argentina todavía es un enorme desafío nuestro territorio es muy grande y todavía tenemos mucho para trabajar a nivel regional se inició el camino se comenzó se está experimentando pero todavía tenemos mucho más para fortalecer lo que son las redes de centros o sea los centros realmente al servicio de la PYME eso es un desafío que hay que seguir trabajando o sea un trabajo que todavía tenemos que seguir profundizando para que la PYME encuentre en estos intermediarios un lugar donde responder a sus necesidades o sea encontrar en los centros tecnológicos en las unidades que hablábamos de transformación digital un espacio donde digan necesito esto de entrar en el camino de la digitalización y mismo las empresas ni siquiera pueden hacer solas los autodiagnósticos muchas veces porque tampoco tienen ni la persona que se puede sentar frente a una máquina a hacer este autodiagnóstico ni lo entiende mucho y quizás los resultados de ese autodiagnóstico tampoco saben muy bien cómo leerlos entonces necesitas de un apoyo para todo eso y es de ahí donde se necesitan especialistas de facilitadores que estén explicando de qué va todo esto hacia dónde puede ir y realmente traduciendo esto de bueno vas a tener beneficios bueno de qué manera qué es beneficios creo que de todas maneras vuelvo a la primera parte de esta presentación hay una cuestión como efecto de demostración de efecto contagio o sea hasta que las empresas no empiezan a ver los beneficios que han logrado otros pares y esos son los territorios ahí donde es donde los territorios entran en juego que se ve mucho en la parte de los clústeres y todo es como que probablemente no lo llevan adelante ¿no? pero bueno tienen que también ir mostrándose cada vez más estos beneficios este que pueden tener ¿no? en ese sentido creo que todavía a nosotros nos toca un trabajo muy grande y la coordinación yendo a a la consulta de Carlos la coordinación en las distintas dimensiones de las esferas del sector público y mismo privado ¿no? requiere de muchísima coordinación porque un solo ministerio no logra esto este toda la parte de infraestructura de conectividad involucra a otros ministerios o sea involucra temas de infraestructura de toda la planta de comunicación de cuestiones urbanísticas de cuestiones vinculadas a ciencia y tecnología agricultura este se requiere todo un trabajo de coordinación que se fue haciendo en Argentina y tenemos todavía mucho más por recorrer este y de inversiones por supuesto ¿no? ahí es donde los programas claramente pueden colaborar muchísimo este programas como los del BID este colaboran y contribuyen a todo esto pero hay un trabajo fuerte territorial de sensibilización y de acompañamiento para que efectivamente este camino se logre construir buenísimo bueno muy bien no sé si hay algún comentario si quedó algo en el tintero si no yo creo que algo más que quieras comentar Silvina si no nos vamos a a despedir agradecemos Silvina por tu presentación muchísimas gracias en algunos en algunas semanas estará disponible el video y la presentación agradecemos los comentarios las preguntas y bueno esperamos encontrar a una buena parte de esta audiencia la semana que viene en Tegucigalpa la verdad tenemos material agregado a lo que ya íbamos a tratar con alguna de las cosas que nos fue diciendo también Silvina muy interesante muchísimas gracias y me despido hasta la próxima gracias gracias a ustedes muchas gracias Carlos Silvina muchas gracias a todos por su participación muchas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias